Hola amigos de Magia y Mercedes, estoy en la presentación del juego Lozaga, acompáñame a verlo. Hola, ¿qué tal amigos de Magia y Mercedes? Nos encontramos aquí en el lanzamiento oficial de Lozaga, traído por nuestros amigos de Sofnix. Y aquí me he costado, me cuento con Brady, que es el gerente de proyecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Encantado. Nada, es el lanzamiento oficial de Lozaga, lo estamos traiendo para el mercado latinoamericano. Y con muchas novedades, muchas sorpresas, muchos modos de juego. La diversión en general está asegurada. Diversión asegurada completamente en este nuevo juego que nos está traiendo Sofnix, ¿cierto? Exacto, exacto. Nada, es un juego, te explico un poco, es para todas las edades. Lo pueden jugar hombres, mujeres, sin distinción de géneros. Puedes encontrar gente de muchísimos países, ¿no? Y nada, los esperamos. Los usuarios para contener, para obtener beneficios, ¿cuál es el cash del juego? ¿Qué beneficios nos brinda el cash dentro del juego? A ver, en el juego no importa en realidad si tú eres un usuario de cash o un usuario que simplemente no recarga. Mejor entender. Simplemente jugando vas obteniendo dinero del juego y es totalmente balanceado el usuario de cash y el de no cash, ¿ok? Tienes misiones donde puedes obtener héroes, ítems. En general Lozaga es un juego free to play, ¿no es cierto? Y sobre todo las opciones de cash donde tú puedes tunear sobre todo a tu personaje, ¿no? Pero en el resto es juego. Yo he visto que tú puedes personificar tanto a tu personaje que puedes convertirlo hasta en yori, ¿cierto? Claro, claro. Tenemos muchísimos personajes. O sea, tienes la opción de hombre y de mujer, ¿no? 128 personajes y otros más en desarrollo, pero está en secreto todavía. Son adaptados para el mercado latinoamericano, ¿no es cierto? Pero su versión en femenino también hace tener un monto de más o menos 260 personajes. ¿280 personajes? ¡Wow! Eso es realmente un juego increíble. ¿Podrías comentarnos a todos los seguidores que se están viendo a través de Más Gamer dónde pueden obtener este juego? Lo pueden obtener a través de nuestra página web, ¿no es cierto? Es totalmente gratuito. Es más, si tienes muchas complicaciones para registrarte, simplemente te logueas con el Facebook y ya está. O sea, es simple. Más fácil imposible. Exacto. Entonces ya lo saben, amigos de Más Gamer. Si quieren disfrutar de este excelente juego que nos trae Softniks, ingresen a la página de Softniks para que lo puedan descargar totalmente gratis, ¿cierto? Sí, sí. Un saludo para toda la gente de Más Gamer y ya saben, síganos a través también de Más Gamer y de nuestra página web, el Facebook y los esperamos. Muchísimas gracias. Gracias.